Ni modo, se lo complique, yo te dice, easy, easy, como en la suave te que dice, easy, easy, como en la suave te que dice, easy, easy, como en la suave te que dice, easy, easy. Yo me hago el loco, pa' después reírme, yo me hago el loco, pa' divertirme, yo me hago el loco, pero como duele, no lo niego, no sé si es el corazón o si es el ego, no hay problema, no hay complejo. Si aquí solo hay que tener cara, tú hay que tener la cara, depende, 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 J.O., mañana tú, hoy soy yo. Depende, 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 ello está pecado. Yo sé, por qué hacer, yo sé, por qué hacer, yo sé, yo sé, por qué hacer. No noto nuestro mal, cojemos su hábito picar, ni modo Yo sabré, fíjate, yo sabré por qué hacer lo que hace Yo sabré, fíjate, vale gracias al Señor que te líbrate de eso Ahora ve que a mí me va de lo mejor, abrir los ojos mejoré la percepción Yo tengo lo que necesito, a mi familia, a mis amigos No lo que dicen ser amigos, no lo que te ves la cara Depende, depende de quién se la está viendo a qué ¿Cómo duele? No lo niego No sé si es el corazón o si es el ego No hay problema, no hay complejo Si así solo hay que tener cara, pa' que te vean la cara Depende, depende, depende Depende, depende, jota, o mañana tú, hoy soy yo Depende, depende, depende Depende, depende, jota, o depende Me dijo que era el amor de su vida Y yo lo estúpido le creer Oh no, no, admito que la culpa es compartida Pero esta vez me viola en esto mientras ella me mentira Ni modo, la verdad, la verdad Es que somos hijos del maltrato